¡Ochentas y noventas! La música en esta historia me suena. ¡Ochentas y noventas! La música en esta historia me suena, Me Suena Lovers. Estamos con Carlos Guerra. ¡Qué emoción! Nosotros súper bien y yo ya muero porque nos cuentes, por favor, todas tus experiencias adidas y por haber con un Walkman. ¿Todas? ¿Todas? Bueno, ya, de esos todos escoge un par. Un par, porque además déjenme chismear, Me Suena Lovers. Que Carlos, el primer actor, ¿qué me dijo? Yo quiero escoger dos cassettes, no uno, Nuria, dos. Entonces, escogió Madonna y Ragazzi. Cosas como muy contrastantes, por así decirlo. Es pop al final del día. Sí, es popular. Pero es un grupo y es una solita. Claro. Inglés, español. Lo mejor de dos mundos. Entonces, arranquese mi día, por favor. Ay, pues, ¿qué te digo? Tuviste un Walkman, ¿verdad? Sí, tuve uno. El mío era color, era como todo esto, no es cierto, moradito. Ok. Y como que esta parte de acá, negra. ¿Era de metal o ya era de plástico? Era de plástico, pero sí tenía como metal en la orilla, acá. ¿Y también era de los que tenía radio? Sí, tenía radio. O sea, el más completo, el más completo. Sí, 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 ¿cómo no? ¿Tú te lo compraste? ¿Te lo regalaron? No, me lo regaló mi papá. Mi papá me lo regaló. Él tenía también su Walkman, uno amarillo. Me acuerdo de uno Sony amarillo, como el típico, ya sabes. Es que era el clásico. Ajá, con el auricular que era delgadito y nada más te entraba así de lado. Ah, órale, qué padre. Y tú veías obvio a tu papá que lo usaba y tú decías que uno. Más bien yo se lo quitaba y se lo escondía para yo usarlo. Y entonces dijo, bueno, le voy a regalar uno a mi hijo. Qué padre, pues qué buen padre, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué cassettes recuerdas? ¿Qué eran los que más usabas y escuchabas? Los que más usaba y escuchaba, a mí desde muy chiquito me ha gustado mucho la música electrónica y en esa época, en los noventas, para tener música electrónica, la única manera era grabarla directamente a un cassette. O sea, ¿de lo que veías en radio? Ajá, de lo que salía en la radio, yo llegaba, escuchaba que empezaba una canción que me gustaba, le daba a grabar y lo ponía así en las bocinas y ya sabes, callando a toda mi familia en el coche de cállense, cállense. A mí porque de repente se metía todo, ¿no? Ajá, se mete el audio de todo. Entonces yo así iba haciendo lo que se conoce como tus mixtapes. ¡Guau! Entonces yo hacía mis tapes de mi propia música que a mí me gustaba del radio y que en ese momento era muy, muy difícil conseguir. Y aparte, no sé si te pasaba que estabas pendiente de la canción que seguía para ver si era la que querías, luego, luego apretabas. Claro, claro. Y aparte, en esa época sí te decían los comentaristas de la radio. Y ahora vamos con el siguiente bloque que es tal y tal y tal. Entonces te decían como tres canciones seguidas y tú ya decías, ah, no, la dos la quiero yo. Entonces ya estabas ahí esperando para grabar. Sí, sí, qué buenas épocas, muy divertidas. ¿Será que ese fue el inicio de los DJs? O sea, ahora que lo pienso... Sí y no. Los DJs vienen desde los discos de viniles, los acetatos. ¡Guau! Desde ahí, ya empezaban a mezclar. Los DJs nacen en el movimiento de la música disco, la música disco, la música house. Y como se empieza a hacer primero los DJs, tenían dos tornamesas de viniles. Entonces tenían la misma canción en las dos tornamesas. Entonces buscaban, digamos, ocho tiempos o dieciséis tiempos en una. Y en el otro preparaban al principio de esos dieciséis tiempos. La misma canción. Ajá, la misma canción, el mismo pedazo de música. Entonces cuando ellos tenían en un lado, dejaban pasar esos dieciséis tiempos y aquí en la otra bandeja ya tenían el otro disco preparado. El disco para darle pili. Nada más cambiaban, entonces parecía que la música no paraba, era el mismo loop, el mismo siglo. Literal, el mismo loop. Entonces así empezaron a hacer los loops en vivo los DJs. Y ya después se fue transformando todo a ya mezclar dos tracks diferentes. Diferentes ritmos ya, géneros. Diferentes ritmos, géneros, diferentes técnicas de mezcla. Pero realmente empezó en el disco, de ahí evolucionó a que sean un poco más importantes los DJs. Cuando el disco cambiaron, es que es muy interesante, porque en la música disco hay pedazos en los que no hay una voz cantada, que es muy rítmico. Es muy instrumental. Es muy instrumental y normalmente es cuando revienta la rola. Claro. Entonces, justamente esos ocho tiempos o dieciséis tiempos que no había vocales, que era pura música, eso era lo que ponían en las bandejas. Entonces estaban como todo el tiempo poniendo ese loop hipnótico de percusión. Entonces, y eso lo adoptaron los break dancers. O sea, del disco cambiaron a canciones disco que utilizaban solo esas partes que se llaman breaks. Ok. ¿Por eso dicen break dancers? Son break dancers porque son bailarines del break. Ok. Del break de la canción. Ok. Entonces, ese género ya se convirtió en el break dance y de ahí pues empezó a evolucionar los DJs. Y ahora ya música electrónica y todo está genial. ¿Está correcto decir? ¿Es un género los break dance? Sí, es break. ¿Es un género? ¿Qué se llama break beat? Break beat. ¡Qué interesante! Sí. Es que lo mejor de todo es eso. Es poder platicar con alguien que sabe de música, que sabe de historia de la música como tú. Y además, para quien no lo sepa, yo llevo 15 años de DJ, de música electrónica y nueve años produciendo mi propia música. ¡Qué cool! Ahí me pueden ver en SoundCloud, en Beatport y todo eso. ¡Qué padre! Sí, por favor, déjanos tus redes para todos. Sí, Carlo Guerra. Aparezco como Carlo Guerra en SoundCloud, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Estoy como Carlo Guerra. Me encanta. Oye, pues vamos a ponerle play. Vamos, vamos. A cualquiera. ¿Cuál quieres primero? ¿Español, inglés, ragazzi? Mira, a mí la verdad, yo escogí estos dos porque una, en mi época, en especial esta canción de Veneno de ragazzi. Buenísimo. Digo, la gente de mi edad. De nuestra edad. Y más, y un poco más grande, sabrán perfectamente de qué tema estoy hablando, la de Veneno. Entonces, vamos a, es que aparte tenía un encanto especial esto. No, y regresarle con, ve por ejemplo esto, con el, no, los lápices más, porque como si eran octagonales los lápices, quedaban súper bien para darle la vuelta. Ay, como se nos va a salir la cinta, ¿eh? Sí, a ver si tengo un lápizín por ahí. Está a punto de salirse esta cinta, miren. Y es justo lo que Carlos nos comentaba. Si no también, ah, mira ya, ya la arreglé. ¿Ya pudiste? Ya, nada que, nada que el dedito este no pueda. Mira, ahí está. Ya, ya metimos la cinta. Tú sí tienes un dedito flaquillito. Sí, metidos son pequeñitos. Bueno, aparte era lado A, lado B, o sea, era, era una, todo un encanto. A ver, espera, me estoy cerrando bien. Si no cierra bien es porque algo, no está, ahí está. Claro, claramente no está bien. A ver. A ver. Pero mira, está como, a ver, ponle play. No, ahí está. Ahí está. A ver, esa era otra, ¿no? Como encontrar la canción, ¿dónde estaba? Sí, la tenías que regresar. Exacto. Y así suena un nuevo la cinta. A ver si pueden escuchar. Sí, ¿quién sabe en qué canción está? Sí, quién sabe. Pero espero que en algún momento encontremos la de Veneno. A ver, vamos a ver, lado A o lado B. Lado A, lado B. Es lado A. Lado A. Antes estaba al revés. Ajá, ahí está. Pero es la primera, entonces tiene que tener toda la cinta de ese lado. Vean todo lo que antes. Claro, vean todo lo que teníamos que hacer para escuchar una canción. Una. Y ahora con el teléfono es una canción. Ah, ya, ya, ya. Todo inmediato. Es más, ya hasta las quitas a la mitad, ¿no? Pones la que sigue y ya no te importa la canción. Ya. Y ve cómo se oye. O sea, ¿cómo ahora ya? Y esto era calidad de sonido en esa época, ¿eh? Claro, claro. Siento que está cerca ya, ¿eh? Sí, sí, ya se está poniendo más. Más triste y romántico. Y algo que me encantaba, no sé si a ti, era las portadas y que adentro trajeran la letra. Digo, este no lo trae porque en Madonna, por ejemplo, sí. Eso era también como interesante. Bueno, también ahí te ponían a veces una mini revistita que hacían, que eso fue el precursor a todo lo que nosotros ya conocimos normalmente. Como la portada, ¿no? Que venían los dibujos, las imágenes, fotos de cómo hicieron el disco. La letra. Y ahora ya la letra no la ves de ningún lado. Vean esto. Vean esa joya, por favor. Es que Madonna siempre tendrá toda la onda del universo. Ve nada más. Sí, esa foto es un clásico. O sea... No la encuentro. No la encuentro, pero por ahí está. O sea, podemos pasar horas y... Y es que eso pasaba antes, imagínense. No, me encantaba. Imagínate que tenías nada más como cinco minutos entre clases para querer enseñarle una canción a alguien. Y si no la tenías preparada, no se la enseñaste. Si le querías dedicar a la novia la canción, tenías que tenerlo. Ahí era donde también hacía lo que yo hacía con las pistas de música electrónica. Solo que uno le hacía su popurrí de canciones románticas a la chica que te gustaba, ¿no? Entonces le ibas grabando ahí rolas que tú sabías que a ella le gustaban, rolas que dijeran un poco lo que tú pensabas o lo que le querías decir. ¡Qué padre! Te las ibas recopilando y le regalabas el cassette con tus grabaciones. Nombre. Oye, ¿y hacías portada y todo? Sí, o sea, le ponías... ¡Ay, no! ¡Me gusta! O sea, en vez de acá donde vienen los nombres de las canciones, tú le ponías canción uno, la que me hace pensar en ti, canción dos. ¡Qué tal! Bueno, yo porque soy un cursi de lo peor, pero yo así era en esa época. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! O sea, qué padre poder hacer eso. ¿Ya no? ¿Ya no suena? A ver, yo creo que ya... Creo que nos fuimos para el lado contrario. Bueno, el chiste es eso, ¿verdad? Que nos tardábamos mucho a la hora de encontrar canciones. A ver, ahora ponemos el de Madonna, a ver si con esto tenemos más suerte. A ver si ese está en un hit. Ok. A ver, vamos a ver. Lado A, lado B, lado 1. Ah, porque aparte quiero que sepan que las canciones de Madonna vienen traducidas al español. Cuéntales esa joya, cuéntales esa joya. Pues aquí el lado 1 dice, día de fiesta, estrella de la suerte, la frontera, como una virgen. Esa es una joya. Chica material, loca por ti. Chéquense este título que parece título de novela y no es broma. Tema de buscando desesperadamente a Susana. ¡Vámonos! Y no, no es Susana a distancia. No, 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 es Susana a distancia, exacto. Está hablando de un conejito que va al bosque y tiene hambre y pues quiere buscar a Susana a oria. Es que está cañón, o sea. Oye, ¿tenrás todavía casetes en tu casa? Sí, 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 tengo. ¡Qué padre! Luego no nos enseña. Y una pared. ¡Guau! De casetes. Es que mucha gente ya ni siquiera los tiene, ya no los conserva. ¿Esto cuál es? ¿Esto cuál es? Ahorita vemos en el coro. Frontera, la frontera borderline. Ah, ok, ok. Es el track número tres. Ok, ¿y queremos oír cuál? ¡Ay, la hija bonita! ¡Qué joya! O la que sigue, que es como una virgen. A ver. No, hombre, está increíble. La verdad es que... Suena como que se va a atorar, ¿eh? ¿No? Ah, porque yo dije, ahí suena... ¿Ya viste? No, ok, ok. Es el tape corriendo a toda velocidad. Sí, lo escucho como un poco más. Ahí va, ahí viene la siguiente canción. Esa, esa es otra. No fue ni la isla bonita, ni... Es que vete a toda la hora. No, es increíble. La verdad es que esta época, musicalmente hablando, es una joya. No tiene nada que ver con la de ahora. No, y aparte, por lo mismo de que todo era tan físico, la música era muy física. Ahorita ya todo es totalmente digital. O sea, ya no la tienes tú. Ya no es necesario tener un disco. Ya no es necesario tener un casero. Carlos, ¿crees que la industria disquera, incluso, vaya a desaparecer algún día? Mira, la de CDs, o sea, el compact disc, yo creo que es así, yo creo que es así. Sí, ¿verdad? O sea, se vuelve ya obsoleto. Pues más que obsoleto, se vuelve de colección. Claro, pero no todos lo van a coleccionar. No, no todos, pero obviamente, o sea, en mi casa que sí se escuchaba mucha música, tengo colecciones de todo tipo de música y géneros, y tengo en disco, tengo en cassette, tengo en acetato, y tengo aparatos para reproducir esa música hoy en día. Esa es otra cosa, que ya no puedo reproducir muchas... Sí, te digo, eso ya entra un poco más de, como ya en el tema de coleccionista. Sí, y además tú que vienes de una familia, ¿no?, de artistas y demás, entonces creo que tiene mucho que ver, pero gente que a lo mejor dice, oye, pues a mí qué, ¿no? O sea, yo ni tengo CDs, ni me importa comprarlos ni cassettes. Sí, obviamente no creo que sea necesario que los tengas hoy en día, al menos que tú quieras tener como algo importante. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí en la secundaria me marcó mucho el disco de, ¿cómo se llamaba? De Americana, de Offspring. No, no lo ubico. No, 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 no. ¿En serio? No. No, pues... A ver, cuenta, cuenta, canta, canta. Qué niña tan fresa, ¿verdad? Le faltó rock. Le faltó rock. Probablemente, no me odies, a ver, canta un pedacito. La de Pretty Fly for a White Guy. No sé qué es eso. Give it to me, baby. Ajá, ajá, give it to me. ¿No? Es un icono, y es un clásico. Give it to me. Give it to me. Exacto, ese es el icono. Give it to me, ¿qué que me conozco? Sí, no, esta era una banda de punk, cuando se puso de moda el punk. Yo tenía como 12, sí, yo iba en sexto de primaria, sexto de primaria, era sexto de primaria, yo tenía 11, 12 años, y en esa época era la época de Red Hot Chili Peppers. Ah, no, eso sí, eso sí. Del disco de Californication, bueno, es de la misma época, The Offspring, también estaba Korn con su disco de Adidas, que Korn era todavía un poco más atascado. No, es que el mundo de la música es inmenso. No, y no se acaba. Inmenso. Tú me puedes decir estas bandas, yo te digo las mías y probablemente... No, y estas son conocidas, o sea, sabes, la cantidad de bandas interesantísimas que existen que nadie sabe que existen. O sea, tu mundo musical y el mío son completamente diferentes, y así con gente que vas a hablar. Es que justamente es como la personalidad. Sí. O sea, todos vivimos en el mismo lugar y trabajamos en los mismos lugares, lo que quieras, pero nunca vamos a ser las mismas personas porque tenemos antecedentes totalmente diferentes. Así es. Aquí es lo mismo, acá solo que en vez de tus antecedentes es música. Sí, pero al final del día, como dices, es música, y la música nos une, y la música nos hace vibrar, nos hace sentir, sin la música yo no sé qué haríamos, porque define nuestra vida. Suicidio, si no hay música. Exacto, entonces, la verdad es que los invitamos, me suena a lobers, a que si en su casa tienen casetes todavía, tienen de estos acetatos, de estos discos, o CDs, porque ahora también ya ni CDs encuentras a veces. Sí, ¿no? Y te acuerdas que hubo también una época que se puso de moda el minidisc? Ah, claro, el así chiquito. El duró como un año nada más, pero... Yo creo que iba a alcanzar el 1 o 2 y ya, después no me podíamos saber. Sí, 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 sí. Y tu Discman ahora, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que le tenías que hacer así. Sí. Sí, padre. No, y luego se te... Me acuerdo mucho que se te rompía la tapa del Discman, entonces le tenías que hacer ahí como un arreglo doblando un papelito de cualquier cuaderno, y ahí lo atorabas para que cerrara bien la tapa y sí se pudiera reproducir. Me encanta, me encanta. Oye, Carlos, pues ha estado súper padre platicar contigo acerca de la música, porque nunca habíamos tenido a un erudito de la música, Dios mío, qué cosa tan maravillosa que nos abra nuestro mundo y nos enseñe también cosas que tú has aprendido con este tiempo. Sí. Y pues qué padre recordar, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, cuando teníamos un Walkman, un Discman. Sí, lo que te digo, de que te gustaba alguna niña o algún niño y le hacías los mixtapes. Eso está increíble. Eso está súper cool. Sí, luego nos enseñas uno, a ver si tienes por ahí. Pues es que se los regalaba. No, pero a lo mejor, o sea, uno de tus propias mezclas. Ah, de mis mezclas, claro. Y un día lo ponemos aquí también. Claro, claro, con todo gusto. Pues gracias por estar con nosotros, Carlos. Ha sido muy rico platicar contigo acerca de la música. Los queremos y les mandamos un beso gigante. Bye. ¡Suscríbete al canal!